Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Downloader Hoy les voy a enseñar a como podemos activar lo que es la verificación en dos pasos de Telegram Para ello nos vamos en ajustes, luego nos vamos donde dice privacidad y seguridad Luego nos vamos donde dice activar verificación en dos pasos Acá nos va a pedir lo que es una contraseña Esto es muy importante porque nos va a ayudar a proteger nuestra cuenta de Telegram con una contraseña adicional Ya que si otra persona ingresa a nuestra cuenta le va a pedir una contraseña adicional Por lo que nosotros vamos a tener esa contraseña por seguridad para que no vulneren nuestras cuentas de Telegram Tener la verificación en dos pasos nos va a ayudar a que por ejemplo si tenemos un grupo grande Que sean de 10.000, 20.000 incluso más personas Y nosotros somos el propietario de ese grupo Y bueno por ciertas circunstancias nosotros ya no tenemos tiempo para administrar los grupos Y queremos dar lo que es la propiedad a otra persona Para eso nos va a pedir el mismo Telegram Que nosotros tengamos activa lo que es la verificación en dos pasos De lo contrario nosotros no podemos otorgar a otras personas la propiedad de nuestros grupos Ya es muy importante por eso la verificación en dos pasos Aparte que también te va a proteger tu cuenta de robos, de hackeos y etc. Bueno, vamos a poner entonces una contraseña para tener más seguridad para nuestra cuenta Ya acá ingresamos la contraseña, acá la volvemos a repetir Acá podemos poner una pista para la contraseña Es necesario ingresar acá esto Pon una pista para la contraseña Digamos artista Necesitas la contraseña al iniciar sesión Además del código de activación del CMS Pon un correo de recuperación Si en todo caso no te acuerdas tu contraseña Tienes el correo de respaldo Para que puedas recuperar tu cuenta de Telegram Vamos a ingresar entonces un correo electrónico Y le damos en guardar Dice que nos van a enviar un código de confirmación a nuestro correo electrónico Vamos a nuestro correo electrónico Revisamos en la carpeta spam A veces mandan allí Este código lo copiamos Y lo pegamos aquí en Telegram Listo, la verificación en dos pasos ha sido activada Le damos en OK OK amigos Y de esa manera ya tenemos lo que es activa la verificación en dos pasos Vamos a salir ahora de nuestra cuenta Para que vean que ya se ha activado Cerra sesión Bueno, voy a ingresar a Telegram entonces nuevamente Lo voy a hacer mediante el código QR Que es más rápido Porque lo tengo aquí en mi celular Listo Y ingresamos Si ustedes pueden ingresar su número de teléfono Normal no hay problema Pero yo lo ingreso con el código QR Porque yo ya lo tengo en la cuenta en el celular Ya, ahora acá nos piden Dice verificación de la contraseña Acá tenemos que ingresar la contraseña ¿No? Que habíamos configurado para la verificación de dos pasos Le damos en enviar entonces Bueno, estamos acá en Telegram Ahora lo vamos a hacer desde el celular Bueno, estoy desde otra cuenta ahora Pero este es mi celular Y voy a activar acá en esta cuenta también lo que es la verificación en dos pasos Nos dirigimos acá en las tres rayitas Ya le damos en las tres rayitas Nos dirigimos donde dice ajustes Luego nos vamos donde dice privacidad y seguridad Privacidad y seguridad Nos vamos donde dice privacidad y seguridad Y en aquí nos vamos donde dice verificación en dos pasos Acá dice poner contraseña adicional Entonces ponganle lo que ustedes quieran Listo Y le damos acá en el check Volvemos a repetir la contraseña Y le damos el check Crear una pista para la contraseña Es un nombre de una persona Depende de ustedes Pueden ponerle la pista que ustedes deseen Le dan en el check Ahora tienen que ingresar acá un correo Para que puedan recuperar lo que es su cuenta Que en caso no se acuerdan o se olvidan lo que es la contraseña adicional Bueno aquí nos piden ingresar un correo electrónico Acá tengo un correo electrónico Listo Le damos en el check Y acá dice que nos van a enviar un código Igual que el anterior Ya casi Por favor revisa tu correo No olvides la carpeta spam Ok Acá tenemos que ingresar el código que nos ha llegado al correo Acá lo tengo Este es el código Lo copiamos Y lo pegamos Lo copiamos y pegamos Aquí está el código Listo Tu contraseña Para la verificación de pasos está activa Ok Y listo amigos Ya está activo lo que es la verificación en dos pasos Pero es en nuestro celular Podemos también desactivar lo que es la contraseña Dándole acá Y acá dice donde dice Quiere desactivar tu contraseña Si le damos a desactivar Ya no nos va a pedir la contraseña Pero en este caso yo lo voy a dejar así Para que tenga más seguridad en mi cuenta En el caso Otra persona ingresa y pues Me puede hackear Por seguridad mayormente se hace esto Y también para lo que es Como ya expliqué Si tienes un grupo y tú eres el propietario Y tú quieres darle la propiedad a otra persona Tienes que tener activo la verificación en dos pasos Durante siete días Para que puedas entregarle a esa persona Lo que es la propiedad de tu grupo Bueno amigos Eso sería todo Espero les haya servido este tutorial No olvides comentar Y suscribirte a mi canal Para seguir subiendo más contenido Muchas gracias Y cuídense Chau